Donde esta prendida? Mira, pinta las añas. Aquí esta las añas. Mira las dos yardas. Es mago. No tocó el palo aquí. Como que no tocó el palo. Pero yo ve las dos. Ahí esta las yardas pintas. Pasó por las dos maceteras. Esta de aquí. Donde no esta el muro. Allá el río. No esta la reja esa. No es el muro. La reja no fue. Pero de todo fue el muro. El muro fue que no es el muro. Opa, ese carro no es automático. No, no. No es automático. Ese lápiz son buenos hombros.